Tener un cuerpo médico muy calificado Dedicado a la calidad y la seguridad asistencial Con mucho profesionalismo para atender a todos Estoy muy contenta de ser parte del grupo realmente Un año de cambios básicamente Fue un año muy importante para el grupo Que sigamos así y que sigamos creciendo